En el día de ayer martes, los centros educativos públicos no ofrecieron docencia atendiendo al llamado hecho por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Hoy, la docencia ha vuelto a su normalidad, aunque persisten las necesidades. Sobre esto, Heridania Rosario, directora del Distrito 0507, señala algunas necesidades que poseen los centros que pertenecen a su jurisdicción. Ahora mismo, tenemos el caso de la zona de las Guaranas, por ejemplo, tenemos situaciones en la Escuela Juan Sanchez Ramírez. De hecho, durante la Semana Santa, ellos prácticamente no pudieron impartir docencia. No a causa de situaciones del ministerio, sino a causa de la ubicación que tiene el centro mismo. Entre, aparte de Juan Sanchez Ramírez, también tenemos otros centros próximos que están cascados en lo que son las fincas de anjos. Entonces, esta tarde, para esa situación, ya estamos convocados a una reunión. Tanto van a estar las personas del medio ambiente, que van a estar agricultura, y van a estar los directores de los centros a los que les compete esa parte. Sobre el mismo tema, la directora del Distrito 0607, citó las escuelas que poseen desperfectos, además de los casos de profesores que han sido afectados por las irregularidades en la evaluación docente, señalada por la ADP. Tenemos tres centros educativos, que es el Porquero, que lo van a intervenir, la Escuela de Porquero, que es de Ensenoví. También tenemos el caso también de la Escuela Paulina Valenzuela, que tiene bastantes filtraciones, y el caso de Camila. Ya el demás centro educativo, yo como nueva directora de Isilcar, solicité a los centros educativos traer la comunicación para remitir esos casos. Bueno, soy testigo de que la directora regional envió inmediatamente la documentación de las demandas, del pliegue de demanda de ADP al Ministerio de Educación. Ustedes saben que algunas demandas no se pueden solucionar inmediatamente, tienen su pauta y sus pasos. Es un joven cordero NTN, su noticiero regional.